Esto ya es un clásico, pero un clásico de la edad, porque esto es horóscopo semanal, el resumen para todas las redes de la campanita. Así es, me voy contigo, Cresarias, esta es una semana de mucha imprudencia, cuidado con esos actos que no te benefician. Siempre que tú cometes una cosa que es excesiva en la conducta, en el amor, puede generarte problemas negativos, muchísimo cuidado, por favor, te lo pido, voy contigo que eres del signo de Tauro, te mueves con una energía vivaz esta semana, las energías están vivas, todo a tu alrededor se acomoda para tu éxito, para tu triunfo, para tu desarrollo total y absoluto en todas las actividades, pisas la semana con el pie derecho, me voy contigo que eres del signo D, Géminis. Mucha atención, el signo del arte, de la belleza, de la música, está ligado también a tu gran desempeño profesional, energético y económico. Esta es una semana de pisar fuerte, de ir a lo seguro. Si te ofrecen un proyecto que no es seguro, por favor, salte. Necesitas ir a lo seguro esta semana que es lo que te va a traerá grandes beneficios. Me voy contigo que eres del signo D, cáncer. Hay una energía a tu alrededor de amor, amor, prosperidad, éxito, buena fortuna. ¿Y qué te digo en tu horóscopo estelar de esta semana? Es que tienes que estar en modo, yo quiero todo, yo merezco, yo lo tengo, yo lo valgo, ya está llegando a mi vida. Ese es el mood en el cual tienes que estar. Mis redes sociales, para que me sigas, mi canal de YouTube, elpríncipe de los sueños, mi Instagram, elpríncipe2017. Esto ha sido, señores y señores, horóscopo, el resumen semanal. Regreso con la segunda parte.